Hola senacodets, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar de mi iPad, sobre todo de las aplicaciones que más utilizo en mi iPad y creo que son imprescindibles para este 2016. Así que sin más dilación, chicos, chicas, el top 5 aplicaciones mejores para iPad. Pues quiero comenzar presentándoos la aplicación de Pixelmator, una aplicación que yo utilizo muchísimo en el Mac y en iOS es prácticamente la misma aplicación. Lo que pasa es que, claro, esta aplicación tiene más sentido en iPad que en iPhone. También está disponible de forma universal, ¿no? Pero realmente en iPad con la pantalla más grande cobra un sentido especial, ¿no? Es una aplicación que nos permite trabajar por capas. De hecho, si conocéis Pixelmator para Mac, esta versión de iOS es exactamente lo mismo. Tiene prácticamente las mismas funciones. Podemos eliminar una capa, vamos a eliminar, por ejemplo, el icono de esta aplicación y fijaros que podemos ordenarlo como nosotros queramos. El texto lo ponemos debajo de la imagen, lo ponemos por encima para trabajar por capas como si fuera un Photoshop, ¿vale, chicos? Pero el Photoshop barato de Apple, podríamos decir. Fijaros que desde aquí podemos hacer diferentes ajustes. Podemos pintar, retocar, quitar un grano de la cara, ajustar los colores, seleccionar zonas. Desde aquí podemos adjuntar nuevas fotografías. Fijaros que podemos adjuntar texto, figuras geométricas. Incluso desde aquí, por ejemplo, podemos configurar la imagen. Y de esta manera podemos tocar el ancho, el alto, la relación de aspecto, para dejarlo todo perfectamente editado como nosotros queramos. Para iPad, para mí, hoy por hoy, el mejor editor de fotografías. Pero, por supuesto, en el iPad, gracias a las bondades que tiene su pantalla más grande que la de un dispositivo smartphone, pues, lógicamente es un dispositivo para leer. Y yo leo mis blogs, mis feed RSS, los gestiono mediante News Blur. Es una aplicación donde tú pones tu página web favorita, le das al más, añades, por ejemplo, isnaqued.com, la puedes meter en una carpeta determinada y ya está, y lees todas las entradas que se vayan publicando, ¿no? Fijaros que desde aquí puedes ver, por ejemplo, todas las entradas. Vamos a ver la última que hemos publicado en isnaqued.com para que veáis un ejemplo. Desde aquí, fijaros que nosotros podemos cambiar el tipo de letra, ponerlo en pequeño, ponerlo en grande, podemos cambiar el espaciado, podemos cambiar el tipo de letra. Yo lo tengo en Georgia, pero podéis poner el Bética, la que vosotros queráis. Muy, muy personalizable para facilitar, sobre todo, la lectura. Pero es que la grandeza de esto es que nosotros, por ejemplo, si nos vamos, vamos a irnos a Isenacode, vamos a irnos a los ajustes y le vamos a decir que quiero entrenar este sitio. Esto es muy interesante, porque yo desde aquí le puedo decir, oye, pues mira, los posts de Sergio Navas, que es un buen... Bueno, no lo hace mal, ¿no? El chico lo vamos a dejar en verde para leer los posts. Pero, por ejemplo, los posts de, vamos a decir, Christian, por ejemplo, que es un excelente blogger, redactor, pero imaginaos que no queremos leer posts suyos. Lo ponemos en rojo y no vamos a leer los posts de esta persona. Me parece que para editar el sitio, me parece genial. Además, podéis hacer lo propio con categorías, con etiquetas, para decir, oye, mira, yo las categorías de Apple las quiero leer, pero las de Android, por ejemplo, no, por poner un ejemplo, ¿no? Y de esta manera podéis quitar y poner los posts relacionados de esa categoría. Además, es una especie de red social. Tú desde aquí puedes seguir a la gente que, pues bueno, que te interese, ¿no? Porque se pueden compartir dentro de esta aplicación, de este servicio de News Blur, post, ¿no? Es una especie, como os digo, de red social, ¿no? Así que, bueno, para mí el mejor lector de noticias, sin duda, News Blur. También, la pantalla del iPad nos permite poder ver vídeos y para ello Netflix me parece imprescindible. Yo soy suscriptor y muy feliz suscriptor. Pero no os quiero hablar de Netflix, os quiero hablar de otra alternativa. Infuse 3, la versión Pro. Este pago tiene un precio de unos 10 euros, la versión... Tiene una compra integrada dentro de la aplicación, pero realmente para mí es el mejor reproductor y, si tienes un iPad, vamos, una compra, creo que imprescindible. Una aplicación con la cual tú te puedes conectar a tus servidores multimedia, a tu ordenador, a tu NAS, solamente con esta aplicación. Y fíjate que tú desde aquí vas a poder reproducir todos los formatos de vídeo. Vamos a irnos, por ejemplo, a mi NAS. Vamos a irnos a vídeo. Vamos a irnos a, por ejemplo, películas. Vamos a irnos a la cartelera que tengo por aquí. Y vamos a coger, por ejemplo, esta película de Atman. Fijaros que te pone todos los metadatos, te coge la carátula, te coge la descripción y ves toda la información. Y esto lo hace de forma automática. Fijaros que lo va cogiendo un poquito todo, ¿no? Bueno, vamos a irnos a volver a Atman y vamos a darle a reproducir. Porque también tenemos cosas aquí interesantes. Funciona muy bien, como os he dicho antes. Reproduce todos los formatos de vídeo. Ahora está cargando. Fijaros que ya ha empezado a reproducirlo por el segundo 6. Vamos a ponerlo en pausa. A ver si puedo. Perfecto. Y cosas interesantes que os quiero comentar. Vamos a irnos a los ajustes. Y vamos a irnos, por ejemplo, aquí a los subtítulos. Si un audio tiene varias pistas, desde aquí lo podríais gestionar. Y fijaros que esto es muy interesante. Porque si tenéis el archivo SRT de los subtítulos, lo podéis reproducir sin ningún problema. Pero si no lo tenéis, no hay ningún problema. Porque desde aquí automáticamente vais a poder descargar de opensubtitles.org los subtítulos en vuestro idioma. Para ver la película, o si está en inglés, por ejemplo, queréis poner subtítulos en español. Sin duda, el mejor reproductor. Vamos, pero sin ningún tipo de dudas. Además tiene muchas bondades, chicos. Porque fijaros que desde aquí, vamos a volver para atrás. Fijaros que desde aquí vosotros podéis, desde aquí, vamos a darle a añadir archivos. Vosotros podéis añadir archivos desde cualquier forma. Quiero decir, podéis meter vuestros vídeos, por ejemplo, podéis meter vía web, como estáis viendo desde aquí. Por FTP, sincronizar por la opción de compartir. Podéis descargar archivos de internet. Yo, por ejemplo, pues lo hago desde el NAS. Y si yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y quiero bajarme una peli, por ejemplo, la que hemos visto antes de Ant-Man, yo simplemente le doy aquí y me voy a descargar en mi máquina esta película para poder verla en offline en cualquier momento. Así que me parece genial tener la opción de verlo en streaming, por así decirlo, desde Minas, o bien descargármela para llevarme el iPad y ver la peli en otro sitio. Sin duda, de verdad, es cara, ¿vale? Pero es compatible con la aplicación de Apple TV. Si la compráis en iOS, la podréis utilizar en Apple TV con la compra integrada. Así que, como reproductor multimedia, para mí, de lo mejorcito, sobre todo para iPad. Y cómo no, aparte de editar fotografías, gracias a su gran pantalla, de leer con News Blur o de ver vídeos con Netflix o con Infuse, yo tomo notas básicamente con Evernote. Para mí, la aplicación por excelencia de notas porque nos aporta muchísimas posibilidades, ¿no? Una aplicación que trabaja por libretas, tú puedes crear tu libreta y dentro puedes meter tus notas, ¿no? En este caso vamos a crear una nueva nota al azar, para que veáis un poquito. Fijaros que tú puedes poner por aquí el título de tu nota. Tú por aquí puedes añadir, vamos a darle a editar, y puedes añadir el texto que tú quieras. Además, por aquí arriba tenemos diferentes opciones para, como veis, poner numeración, poner guiones, poner check-ins de estos. Vamos a darle aquí, por ejemplo, esto lo seleccionamos. Decimos, oye, aquí me pones un check-in para marcar esto cuando yo quiera, como que está visto o no, ¿no? Pero es que además podemos añadir notas de voz, podemos añadir fotografías, podemos añadir recordatorios. Incluso podemos dibujar a mano alzada, lo cual en el iPad, pues, está francamente muy bien, ¿no? Así que como aplicación de notas, a pesar que reconozco que la interfaz de Evernote es caótica, no me gusta nada, da mucha versatilidad Evernote y es mi aplicación favorita y la que yo utilizo en todos mis dispositivos para las notas. Pegar un vistacillo a mi pantalla de inicio, chicos, porque esto es todo lo que tengo. Fijaros que lo tengo estructurado de esta manera. Muchos me preguntáis, ¿qué tienes en tu iPad? Haz un vídeo de qué tienes en tu iPad. Pues bueno, más o menos aquí os estoy mostrando todo lo que tengo en mi iPad. Pero la última aplicación de productividad, sobre todo, aunque también podría deciros Bunderlist, que lo utilizo muchísimo y para mí es la aplicación clave de productividad. Pero estoy utilizando también Trello. Trello es una aplicación que mediante el método Kanban, que no es más que dividir por grupos. Por ejemplo, imagínate, tú estás fabricando un lote de producción, cuando está por verificar, está en una caja. Puede ser con una etiqueta amarilla. Cuando lo has verificado y está ok, lo pones en una cubeta de color verde, ¿no? Y luego, si está mal, pues lo pones en una cubeta de color rojo. Esto es el método Kanban, ¿vale? Y esto es muy similar a cómo funciona esto. Fijaros que yo tengo diferentes, vamos a decir, cubetas o secciones antes del viaje. Imaginaros que esto es la planificación de un viaje, por ejemplo, a Escocia. Antes del viaje, todas las tareas que tengo que hacer. Cosas que ver cuando esté en el viaje. Sitios para comer. Después del viaje, lo que tengo que hacer. Y de esta manera, tú te puedes organizar un mini proyecto, ¿no? Puede ser un viaje, por ejemplo, como estáis viendo en este ejemplo. Donde tú tienes aquí todas las tareas. Y dentro de cada tarea, te puedes crear subtareas. Fijaros que tú desde aquí, vamos a ir un poquito adelante. Y fijaros que puedes ponerte un check link. Esto lo puedes compartir con algún compañero. Y aquí tienes una sección de chat. Está muy bien para trabajar con el método Kanban, sobre todo, ¿no? Diferenciando, pues, esto lo tengo pendiente de hacer. Esto está en desarrollo. Y esto está hecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, fijaros que vosotros las tareas las podéis coger. Las podéis mover como vosotros queráis. Y podéis completarlas y tal, ¿no? Una aplicación muy sencillita. Pero con esta vista de Kanban, me parece que nos aporta un plus de productividad. Que Evernote también lo tiene. Pero Evernote lo utilizo para otra cosa. Yo Evernote básicamente es para gestionar todo Isena Code. Y de aquí, pues, bueno, tenemos, por ejemplo, el plus, ¿eh? Esta es la aplicación número 6. Pero, bueno, fijaros que en Evernote tenemos listas con todos los documentos de Isena Code. Con las hojas de coordinación de Isena Code. Con las tareas de Webmaster. Con las peticiones de los bloggers de lo que quieran escribir próximamente. De los artículos que queremos escribir. Aparte de los podcasts, los guiones, de los vídeos. Todo, todos los próximos vídeos que voy a hacer. Todo lo tengo aquí estructurado. Pero las tareas del día a día las gestiono con Trello. Así que utilizo un poquito el combo de los dos. La aplicación número 5, no os confundáis, es Trello. Wunderlist, si queréis, en el top de aplicaciones imprescindibles para iPhone. Metí Wunderlist y hablé un poquito de Wunderlist. Os emplazo en la tarjetita que tenéis en este vídeo. Para ir también a ver el top 5 de aplicaciones imprescindibles para iPhone. Nada más chicos, este ha sido mi top 5 de aplicaciones imprescindibles para iPhone. Hay más, pero como son universales entre iPhone y iPad. Como os digo, os emplazo a ver el vídeo que hice del top 5 para iPhone. Me despido, espero que os haya gustado, que os sirvan estas aplicaciones y como las utilizo. Y nos vemos en isenacode.com. Chao.